Música Muy bien señores pues comenzamos rápidamente con este video y lo prometido es deuda recuerden que yo en videos pasados les había mostrado los avances que estaba yo teniendo en mi planta de berenjena y aquí ya tenemos muchísimos frutos lo suficientemente maduros para realizar la cosecha y ahorita les voy a decir un pequeño indicador que es muy sencillo de nosotros notar para que la cosecha sea adecuada y tengamos los frutos lo suficientemente frescos para el consumo humano recuerden que esta planta la documentamos desde que nosotros colocamos la semilla yo tengo aquí un video de germinación y un video de crecimiento completo de esta variedad les voy a poner aquí los enlaces para que vayan a verlos después de que yo hice el crecimiento completo en una maceta obviamente realicé la cosecha de una berenjena de un buen tamaño ese tamaño de berenjena es prácticamente el mismo o también tenemos unas cuantas berenjenas ya aquí mucho más grandes pero el punto aquí es recalcar que en un ambiente en donde nosotros tenemos más espacio en cuanto a tierra la berenjena va a crecer mejor y vamos a tener cosechas múltiples entonces para ello es importante mencionar el tamaño en cuanto a terreno para la documentación completa que yo realicé en maceta utilicé una maceta de aproximadamente de 30 a 40 litros y logré obtener una berenjena de un muy buen tamaño vamos a comenzar la cosecha el indicador más importante para este tipo de variedades que son las berenjenas que prácticamente son muy oscuras es que la textura de la piel se encuentre firme y además de un color muy brillante también de un color oscuro es un buen indicador ya que conforme vaya madurando el fruto se va a ir colocando de un color marrón se va a ir aclarando y también puede que se amargue entonces ahorita algunas de estas berenjenas están en su punto para realizar la cosecha yo las voy a cortar directamente del tallo en donde nace la berenjena obviamente para ayudarle a la planta a que ese desecho que al fin y al cabo se va a secar ese tallito en donde nace el fruto se va a secar después de la cosecha entonces podemos cortarlo al ras de donde nace para que la planta no se tenga que esforzar en secarlo o en desecharlo como pueden ver algunas berenjenas están de un muy buen tamaño inclusive no podemos compararlas como tal con el tamaño de las berenjenas que venden en los supermercados porque recuerden que la mayoría de esos frutos son tratados químicamente o además pueden provenir de semillas transgénicas lo cual pues permite obviamente una producción mucho más alta y pues tamaños en los frutos mucho más grandes a comparación de cuando nosotros realizamos cosechas en nuestro huerto urbano y procuramos que todo el cuidado desde el comienzo sea de manera completamente orgánica entonces vean ya llevo varias berenjenas es impresionante la comparación de que yo solo pude cosechar una berenjena en maceta en cambio en un espacio mucho más amplio que es este arriate he estado logrando cosechar continuamente y quiero que vean como la planta se ha esforzado bastante en crecer tanto en tallos como en hojas y ha producido muchísimas flores flores que al fin y al cabo no ha tirado gracias a que tiene la nutrición adecuada en tierra y eso es un aspecto muy importante de tomar en cuenta ya que ustedes pueden tener varias hortalizas y al fin y al cabo se menciona que las flores no cuajan como se dice comúnmente cuando la flor no cuaja significa que el espacio en maceta no es el suficiente o no está recibiendo la suficiente luz solar o también que no está recibiendo la cantidad de nutrientes necesarios en nuestra tierra entonces sería bueno abonar y procurar que nuestra hortaliza tenga todos esos aspectos para realizar la cosecha adecuada entonces vean yo estoy observando aquí que las berenjenas pues ya las demás están de un color muy brillante están casi listas para ser cosechadas pero no son de un buen tamaño también si ustedes se preguntan de que por qué las hojas están un poco maltratadas fue por efecto de granizo no está afectando ningún tipo de plaga ni mucho menos aquí está la cosecha final vean berenjenas de un excelente tamaño yo les agradezco mucho por haber visto este vídeo recuerden que tenemos mucho contenido aquí en su canal de Null Farming nos vemos hasta la próxima y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse Gracias por ver el video.